Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. El día de hoy vamos a hacer el divertido reto de la velocidad de 30 minutos, 3 minutos y 30 segundos. Pues para comenzar, no sé si este sería uno de mis mayores fails o un éxito total, ya que el dibujo me encantó realmente, el primer dibujo de los 30 minutos me gustó mucho, el boceto resultó un dibujo bastante atractivo. El problema es que, como verán más adelante, debido a que son 30 minutos, sentí que tenía mucho tiempo y para ser honesto, muy honesto, me confié. Es por esto que comencé el dibujo con un boceto al lápiz y yo creo que fue el peor de mis errores. Probablemente porque en el reto anterior de los 10 minutos no me fue tan mal y quería en esta ocasión, debido a que tenía más tiempo, realizar algo más épico, un dibujo más chulo, que digas, wow, realmente hubo una mejoría debido a que tenía más tiempo, hizo un dibujo más épico, pero insisto, ese fue el mayor de mis errores. Pensar que realmente tenía más tiempo, ya que en un boceto a veces me echo todo el día, como para decir que en 30 minutos iba a hacer un boceto, luego remarcarlo y después pintar. Por otro lado, no están escuchando mi voz en directo desde el video, ya que duraba 30 minutos y no quería que me vieran 30 minutos en un fail, así que lo aceleré lo más posible para que vieran el proceso, que es uno de mis procesos normales, un poquito más rápido y sin tanto detalle. De hecho, a lo que le puse más énfasis fue al rostro y al cabello, ya que siempre he dicho, si tienes un buen rostro, lo demás no importa. Por cierto, me gustaría saber si quieren que haga un dibujo en forma de Gogeta, el hype por Gogeta está muy alto desde que supimos que aparecía en la nueva película de Dragon Ball Super y yo honestamente quiero y tengo muchas ganas de hacer un dibujo Gogeta vs Broly. ¿Qué les parece la idea? Bueno, como puedes ver, me llevé casi 20 minutos en el boceto al lápiz y me di cuenta que necesitaba ya remarcarlo, así que puse manos a la obra antes de detallar otra cosa. De hecho, agregué los detalles con el multiliner porque si no, no me hubiese dado tiempo. Al menos en este momento yo estaba muy contento con el dibujo y me estaba gustando cómo iba quedando. De hecho, en este punto aún sentía que tenía algo de tiempo, ya que todavía rondaba cerca de los 10 minutos y para el resto de los 10 minutos sí me dio tiempo de pintar el dibujo. ¿Y cuál fue mi error? Bueno, quise pintar la piel como pintamos el último Goku Ultra Instinto, ya que me gustó mucho, así que apliqué 3 marcadores, 2 para el sombreado y 1 para el color base, lo cual pues me llevó un poco más de tiempo. Y terminé pintando el cabello en el último minuto prácticamente, bueno, los últimos 2 minutos y ya a prisas y todo manchoneado, lo cual ya no quedó tan bien. Lo más gracioso es que realmente empecé a sentir la presión del tiempo en el último minuto y quise pintar todo ahí al... ahí se va y realmente no es muy buen resultado. Notarás que comencé a usar la punta gruesa del marcador ya al final, siendo bastante cuidadoso, lo cual resultó un poco más laborioso. También quise pintar rápidamente el chaleco y los detalles negros, pero no tenía un marcador negro a la mano, así que fui por uno, no lo encontré y dije con el multiliner, pero me arrepentí porque sabía que iba a quedar un asco y en estos momentos me hice la idea de que iba a ser un fail. Y como pueden ver, 30 minutos no fueron suficientes para que Mikkel terminara un dibujo, pero a mi favor puedo decir que me encantó el dibujo y todo el diseño, me encantó este Gogeta, me gustaría pintarlo más adelante, pero por el momento, ¿qué les parece si vamos por los 3 minutos a ver qué otro fail logro? En esta segunda parte del video sí escucharán el audio, o incluso algunos comentarios míos, pero no se emocionen tanto porque es bastante difícil dibujar mientras hablas, solamente en los momentos de desesperación y frustración. Y como puedes ver, nuevamente cometí el error de iniciar el dibujo con un lápiz o intentando hacer un boceto a lápiz. Creo que voy a tener que comenzar a utilizar el multiliner desde este punto porque ya tengo 2 minutos y no llevo nada. Ok, creo que esto está quedando peor de lo que esperaba. Quedó un minuto, vamos, si se puede terminar al menos un horrible boceto. 30 segundos, señores. 20 segundos. Bueno, no quedó tan bien como el primer boceto, pero lo terminé, terminé todo el dibujo, podría decirse, sin pintar, claro. Pero no pensé que me diera tiempo de terminar. Como que le faltó más detalle, pero quedé muy contento con el segundo en 3 minutos. La verdad es que me superé. No esperaba terminar el boceto al menos. Vamos a ver el de los 30 segundos. No puede quedar peor que esto, ¿sí? Y con este desde el inicio voy a usar el multiliner porque es de plano, no me va a dar tiempo de usar el lápiz. Así que, 3, 2, 1, vamos a ponerle 30 segundos. Segundos nada más, por favor. Bien, y... Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Y... Dios... No. Pero qué pésimo dibujo. 4, 3, 2 Ok Bueno 30 segundos ¿Qué puedo decir? Es muy poco tiempo, pero vamos Eso sí, no es un dibujo Es todo menos un dibujo Bueno Me gustó mucho el inicio Del reto, el boceto me encantó Me gustaría hacer ese Gogeta más detallado ¿Qué les parece si para compensarlos Por esto Lo pintamos completo Entonces vamos a darle ¿Qué les parece si para compensan? Espe10 Eso sí, va player Bien Pues Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.